Bueno, estamos en la propiedad de la familia Vargas para poder tomar una ambrosía al estilo Valle Grandino. Este traguito que se está preparando para tomar esta ambrosía tiene cingán y tres estrellas, tiene tres plumas, café al coñac, un poquito de alcohol y canela. Vamos a tomar este gato, vamos a salir. No sabía bailar, tampoco enamorar, esa ovejerita no sabía querer, no sabía bailar, tampoco enamorar. Era cabello rubio como los rayos del sol, era de ojito verde que me roba el corazón. Era cabello rubio como los rayos del sol, era de ojito verde que me roba el corazón. Esa ovejerita no sabía querer, no sabía bailar, tampoco enamorar. Bienvenidos a venir a mi propiedad para tomar esta ambrosía y que se lo sirvan con mucho orgullo. Salud. Gracias. Bien, muchas gracias por compartir esta lechecita que mezclada con este preparado se llama la deliciosa ambrosía. Muchas gracias por recibirnos aquí y poder tomar esta lechecita. Gracias. 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 Gracias por el video y por las palabras. Gracias. 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 Gracias.